A mi linda Nicaragua, en donde nos casaremos. A mi linda Nicaragua, en donde nos casaremos. Hola amigos, llegó Yopo. Bienvenidos a nuestro canal Nicaragua al descubierto. Derroche de glamour con chicas trans. El día de hoy, fuimos invitados para ir a Catarina Masaya. Para presenciar el certamen de Miss Gay. En el cual van a participar representaciones de todos los departamentos de Nicaragua. En este evento, las chicas demuestran toda su creatividad, glamour y elegancia. Y dan todo lo mejor en este certamen. Comenzando con sus maquillajes, vestuarios, trajes de baño, trajes típicos, modelajes y baile. Así es que esperamos les guste este bonito video. No olviden suscribirse a los que no lo han hecho y darles like. Así es que disfrutemos de este bonito video. Fuimos. Bueno amigos, como llegamos temprano al local donde iba a ser el certamen. También aprovechamos para ver bailar a esta señora de blusa blanca. Que por cierto se mueve muy bonito. Y estaban tan alegres y emocionadas. Que hasta el Firulay no se quería apartar para estar viéndolas bailar. Y se pararon en el pobre Firulay. Pero el Firulay se enojó. Mírenlo. Como pueden ver ya empezaron a maquillarse. Este es el primer paso en su transformación. Algo que me llamó mucho la atención. Es que son muy unidas y se maquillan entre ellas. Gracias. 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 Gracias por ver el video. También podemos ver la extravagancia en sus prendas de vestir. ¡Gracias! Gracias. 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 Desfrutemos. Gracias. 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 Gracias.